Hola a todos, tan solo 5 consejos rápidos a la hora de que tengáis que rehacer juntas de baldosas o de baldosines en casa, principalmente en el aseo. Primer consejo, para amasar, podré hacer la pasta en algún sitio que sea adecuado y luego evitarnos tener que limpiar, ya que este recipiente lo podemos eliminar fácilmente, lo podemos tirar. Un recipiente muy adecuado es usar un tetrabaic, el típico de leche, de vino, cualquiera que tengamos similar. El mismo, primeramente lo lavaremos, segundo, lo recortaremos no al ras, sino dejaremos una pequeña rebaba de un centímetro aproximadamente, de un dedo por los lados, para que a la hora de amasar, fácilmente podamos mover la mezcla y la misma no se nos salga del recipiente. Ya digo, los laterales nos lo van a retener. Nos evitaremos tener que limpiarlo con el recipiente y una vez terminado lo podemos tirar, por lo tanto, menos trabajo. Segundo consejo, utilizad agua templada, no importa que sea caliente, solo que esté un poco templada, no utilicéis agua fría. El agua fría se puede utilizar, pero la masa tarda mucho más en quedar homogénea, cosa que si utilizamos agua caliente para hacer la misma, será mucho más rápido y mucho más cómodo. Tercer consejo, no utilizar yeso nunca en los baños. Utilizar un cemento específico para juntas. Si no tuviera un cemento específico para juntas, pues cemento cola nos puede servir. No es lo más adecuado, pero ya digo, se puede utilizar. Cuarto consejo a la hora de amasar, utilizar un cuchillo de punta redondeada. Si es un cuchillo corto, mucho más cómodo y mejor. El mismo nos permite amasar, tal como veis, muy fácilmente y es más cómodo que no, por ejemplo, realizar la masa con una espátula, que tiene una superficie mucho más grande. Y quinto consejo, a la hora de tener que rehacerlas juntas, lo que tenéis que hacer es eliminar todo el cemento que tengáis oscuro, que tengáis negro, en las mismas. Entonces, ese cemento que tenéis negro, esa pasta oscurecida, son bacterias, es moho. Por lo tanto, si el mismo lo tapamos directamente, va a volver a salir, va a volver a aparecer. Y el cemento que pongamos se nos va a caer. Por lo tanto, a la hora de rehacer juntas, hay que vaciar las mismas, hay que limpiarlas, todo lo que podamos, el máximo que podamos limpiar, para reponer el cemento con una espátula y que nos quede bien. Ya digo, si no vaciamos, el nuevo que coloquemos se nos va a caer en la pared. Pues nada, espero que os hayan gustado estos cinco consejos, que os sirvan de ayuda. Un saludo para todos.